Por el voto popular ganamos la presidencia de la república con el comandante Chávez. Por el voto popular convocamos la constituyente. Por el voto popular aprobamos la constitución. Por el voto popular siempre. 25 elecciones en 20 años ganamos 23 veces con el voto la dignidad y la conciencia mayoritaria de un pueblo. Siempre el voto del pueblo, siempre su voluntad, siempre su sonrisa, su conciencia, su mano extendida. Venimos de una historia de lucha. Nuestra escuela es la calle. Nuestra universidad es la calle. Y es lo que quería decirle. El imperialismo norteamericano me quiere matar. El títere. El títere diabólico. Le acabamos de desmantelar un plan que dirigía él personalmente para matarme. Tenemos las pruebas. No han podido ni podrán. Porque nuestro Dios nos protege. La Santísima Trinidad nos cubre con su manto sagrado. Y nuestro Señor Jesucristo nos abraza. Y nos infunde protección. No han podido. Trataron el 4 de agosto. No les tengo miedo, ¿saben? No le podemos tener miedo jamás a ellos. Nunca le tengan miedo a la oligarquía y al imperialismo. Siempre hay que irle de frente. Que nos respeten por las buenas. O nos respeten por las malas. Pero que nos respeten, señores imperialistas del norte. Pero les digo que he tenido que reforzar las medidas de seguridad. A mí me gustaría hacer lo que hacía hace 30 años. Todo el día. Casa por casa, barrio por barrio. Patio por patio. Asamblea por asamblea. Tengo que cuidarme. Hago mi agenda para estar en contacto con ustedes. Pero yo pido entonces siempre. Al equipo de gobierno. A los ministros. A las ministras. A los encargados. Que salgan a las calles. Que estén con el pueblo. Que estén con el poder popular. A los alcaldes. A las alcaldesas. A los gobernadores. A las gobernadoras. A los concejales. A los constituyentes. Calle y más calle. Pueblo y más pueblo. Para oír al pueblo. Ayer recibí, por ejemplo. Del movimiento por la paz y la vida. Un conjunto de propuestas. Nuevas. Para llevar a los barrios. Aprove. Todas las propuestas que me trajeron. Y les agradezco. Y le digo a los consejos comunales. Le digo a los CLAP. Le digo a las VCH. Le digo a las RAS. Le digo a los milicianos y milicianas. Sean mis oídos. Sean mis ojos. Y sean mis manos en las calles para que el gobierno gobierne con el pueblo. Pido el apoyo de este pueblo hermoso. Pido el apoyo de este pueblo hermoso. Hay que gobernar y gobernar bien. Y gobernar para la mayoría. Y gobernar para el pueblo. No hay excusa. Que si las sanciones. Que si el bloqueo. Que Trump me miró mal. No. No hay excusa. Gobernar y gobernar bien. Gobernar y gobernar con el pueblo. Sin burocracia. Y construyendo. Lo más importante. Escúchenme. Compatriotas. Que nos ven. Que nos escuchan en la cadena nacional de radio. Por las redes sociales. Lo más importante. Para una revolución. Construir conciencia. Construir valores. De honestidad. De solidaridad. De amor. La patria. Lo más importante. Lo que ustedes demuestran. Tener conciencia. Pero mantenerse movilizado. Permanentemente. Cada vez que llega el llamado de la patria. Levanten la mano a los que estén dispuestos a movilizarse permanentemente. Veinticuatro horas del día si fuera necesario. Movilización. Trabajo. Educación. Y unión. Mucha unión. Preparémonos pues. Se los dije el 23 de enero. En el bancón del pueblo. Se los dije el 23 de febrero. En la avenida Urdaneta. Se los digo hoy. Aquí. En este puente viejo. Se los digo aquí. En los jardines del palacio de Miraflores. Esta casa del pueblo que les pertenece a ustedes y a más nadie. Se los digo aquí. No han podido. Podrán con nosotros. Y seguiremos el curso victorioso de la revolución bolivariana. Todo el siglo XXI. Que viva la unión cívico-militar. Que viva el pueblo movilizado. Que viva nuestra patria. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Leales siempre. Leales siempre. Y desde el corazón digamos. Pueblos del mundo. Hasta la victoria siempre. Venceremos. 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 Gracias pueblo amado.